¡Hola everybody! Bienvenidos nuevemas al canal Ganza Gamma Jesse Sequia y bienvenidos a un nuevo BookHow! El BookHow correspondiente a mes de noviembre, pero bueno, yo en realidad este vídeo lo iba a traer el viernes o sábado porque estoy esperando que me llegue un libro por correo, así que puede ser que igual tenga un móvil, pero prefiero hacer ese unboxing aparte y aparte tengo otra idea de vídeos para el sábado, así que veré, así que seguramente el sábado van a tener el vídeo y la semana que viene echaré el wrap up y quizás algún booktack por ahí suelto, no sé veré qué haré pero bueno, quería comprar los 10 o 11 libros que me he comprado en noviembre, creo que la mayoría compré en noviembre, no sé puede ser que algunos lo hayan mostrado en el anterior, pero si no se los muestra vuelta, no hay problema así que vamos a empezar si no se hace demasiado largo, aquí tengo la segunda y la tercera parte de una saga en inglés que leí el primero y me gustó que iba este mes de leer el segundo pero no pude, ya les voy a explicar por qué en el wrap up y tengo 3000 pieces of you y a million words with you, la segunda parte y tercera de mil words donde encontrarte o 1000 pieces of you yo creo que la otra vez le mostré este pensando que era el segundo y no, este es el tercero este es el segundo vamos a un Claudio y a Grey creo que es un pseudónimo y no sé, el primero me gustó mucho y tengo muchas ganas de terminar esta trilogía que me recomendó Anto dijo al posterior así que gracias Anto por recomendarme esta saga porque el primero me gustó y esperemos que el resto de la saga me siga gustando igual vamos a ver un poco con las novedades editor ya es pasamos a Océano y acá tenemos Bestias de la noche de Tochi Onyebuchi me suena medio japonés al menos un negro parece no sé, he escuchado muy buenas críticas de este libro así que por eso decidí comprarlo después tenemos Una Grita en el Espacio de Madeline Langer este libro mencioné las novedades del mes pasado de noviembre, aquí está la segunda parte de Una Ruga en el Tiempo que tuvo su adaptación aunque no fue muy buena yo todavía no la vi pero bueno a mi me gustó el libro, el primer libro más o menos me gustó y tengo muchas ganas de leer el segundo así que veremos que tal a Penguin hay un libro que no es novedad pero que tenía muchas ganas de tener yo soy Martin, los viajeros de la noche ciencia ficción 2 o sea es la segunda parte de los libros de ciencia ficción, se los mostré la semana pasada en las sagas espaciales y bueno me lo compré este mes y ahora quiero leerla a ver si son tan buenas como las primeras historias o iguales, no sé porque en general porque en general me gustaron las primeras historias y ahora quiero seguir leyendo este autor y espero el año que viene poder leerme finalmente Juego Eterno pero eso ya lo voy a hablar cuando sea el próximo año y en ver en los retos literales del año que viene o en mis metas literales para el año que viene, pero bueno aquí me compré este libro que seguramente lo estaré leyendo ahora en diciembre un poco difónico así que vamos a apurar aquí tenemos también de Pingura enojado las pruebas de Apolo 3 el laberinto ardiente en llamas, perdón de Jordan finalmente tengo esta tercera parte que salió este año así que estoy muy contento de que haya salido en español este año pensé que iba a tener que esperar hasta el año que viene así que estoy muy feliz que la hayan traído tan rápido y espero leerlo muy pronto y saber cómo continúan las aventuras de Apolo en el mundo de los mortales pasamos a Planeta y este no sé si lo mostré en el anterior no? acá tenemos el cómic 4 de Gravity Force saben que amo esta serie animada me empezó a encantar hace poco y bueno aquí tenemos creo que los episodios 10, 11 y 12 así que si son fanáticos de esta serie si no la vieron quizás quieran leer los cómics que cuentan tres episodios de la serie y quizás así se pueden enganchar con la serie después a mi me encanta y es muy divertida y tiene de todo de todo en serio me encanta y un libro muy esperado que es el libro de una booktuga y ese es El Príncipe del Sol de Cadia Ramírez que ustedes la conocen por su canal Claude's Books así que lo estaré leyendo también en diciembre del libro de Claude que es mi hermano la conoció este año y está muy feliz de haber leído el libro y a él le encantó así que lo estaré leyendo ya pronto y les contaré que tal la poc de la que estuve hablando en el video pasado de novedades de historias se las dejo aquí abajo y bueno acá tengo dos libros de Victoria Sharp que ya está casi confirmada como digo que viene el año que viene y bueno necesitaba seguir teniendo sus libros y aquí tenemos tenemos Un Noto Oscuro que es la segunda parte de Una Canción Salvaje y tenemos el primer y su nueva saga La Ciudad de los Fantasmas así que ambos libros están muy buenos ambos son tétricos y misteriosos así que le tengo muchas ganas a esta duología y esta nueva saga así que el año que viene me la voy a poner a leer antes de que ella venga así que muy feliz de tenerlos y por último un libro que se hizo rogar pero finalmente llegó y ese es El Abrazo de las Tinieblas de Morgan Rhodes la autora vino este año a la feria y tengo firmado los dos primeros libros pero finalmente salió la tercera parte aquí en Argentina así que a mí el primero me gustó todavía no leí el segundo pero ahora que ya tengo los tres primeros quizás me le dé el primero y continúe con el resto de la saga igual quedan otros tres libros eh quedan otros tres libros que supuestamente se me prometió el primero el año que viene traducirlos y imprimirlos el año que viene así que esperemos que cumplan bueno esos han sido todos los libros de noviembre si me llega alguno más acá lo meteré en el busco de diciembre espero que les haya gustado el video denle like comenten compartan suscríbanse y nos vemos en un próximo video hasta luego bye